Para los que penséis que la plantilla del Real Madrid ya está más o menos cerrada y que está más o menos diseñada para muchos años, lo cierto es que no es así. Independientemente de que el Real Madrid vaya a este mercado a rematar con algún fichaje tipo Davies o algún otro central, lo cierto es que Florentino se está preparando para un año 2025 que va a ser quizá no tan emocionante a nivel de nombres, pero sí con gente de mucha calidad y el primero de ellos sería Florian Biers, que es la gran estrella con la que Florentino quiere rematar el centro del campo con un todo, bueno, con un centrocampista total, con un centrocampista definitivo, con un centrocampista que en mi opinión está llamado a ser otro de los grandes balones de oro de la próxima década si efectivamente puede desarrollar su fútbol. Lo único que ocurre es que en este Real Madrid cada vez va a ser más difícil desarrollar el gran fútbol, así que bueno, pues en definitiva Florian Biers desde luego va a ser el gran objetivo si es que no lo es ya del Real Madrid, porque por lo visto dicen por ahí que hay algún tipo de acuerdo y por eso os llamo a que no penséis que este 2024 va a ser el fin del mercado para muchos años en el Real Madrid, en absoluto, el Real Madrid va a tener que seguir mejorando posiciones, retocando puestos, porque en definitiva los años pasan, los jugadores se hacen mayores y algunos de ellos a lo mejor no van a rendir al nivel que se pensaba, otros cumplirán edad y sea por el motivo que sea, el Real Madrid va a tener que ser siempre un actor protagonista en el mercado de traspasos y por supuesto no solo a nivel de comprar, sino también a nivel de fichar. Y todo esto, esperaos que no venga de la mano también de un Davis, que por ejemplo se retrasa hasta 2025, o alguno que otro jugador que a lo mejor presente credenciales para el año que viene y que pueda ser del gusto del Real Madrid. Así que bueno, todos calmados, pero ya os digo yo que 2025 va a ser también muy emocionante a nivel de mercado de fichajes, lo único que lógicamente hay que esperar y sobre todo disfrutar de esta temporada que nos queda por delante, donde yo creo que el Real Madrid es candidato a absolutamente todo y veremos a ver qué son capaces de hacer estos jugadores y hasta dónde son capaces de llegar. De momento el rodaje, hay que estar tranquilos, no saquemos conclusiones precipitadas, tienen que conocerse, vamos a esperar en estos primeros partidos de agosto a ver cómo se conjuntan.